Descubrieron los vedeles, muy alarmados e inquietos, que un doberman en las cortes, que un doberman en las cortes campaba por sus respetos. Se descubrió no hace mucho, una mañana temprano, al observar que algún chucho, al observar que algún chucho semeaba en el rellano, al observar que algún chucho, al observar que algún chucho semeaba en el rellano. Junto a un despacho del PSOE, aunque esté mal el ejemplo, encontraron la otra noche, encontraron la otra noche, una mierda como un templo. Más tarde a Cristina Almeida, sin ruido y de tapadillo. Aprovechando un descuido, aprovechando un descuido, se le comió el bocadillo. Un día que Julio Anguita hablaba desde su escaño, se le lanzó igual que un lobo, se le lanzó igual que un lobo, se lanza sobre un rebaño. Y si no es por convergencia, y un diputado del par, tienen que llevarlo a urgencias, tienen que llevarlo a urgencias, mordido en la yugular. Desempeñar sus funciones es difícil cometido, más no deja en las sesiones, pues no deja en las sesiones de incordiar con sus ladridos. Será pues muy conveniente acabar con esa fiera. Y se ofreció el presidente, y se ofreció el presidente a tomar la delantera. El presidente muy firme dijo, pon el bien de España, yo cazaré antes de irme, yo cazaré antes de irme a tan terrible alimaña, y en medio de una sesión, aprovechando un receso. No, sin cierta precaución, no sin cierta precaución, se le acercó con un hueso. No, sin cierta precaución, no sin cierta precaución, se le acercó con un hueso. El animal lo observó, receloso y confundido, ya que el hueso se comió, ya que el hueso se comió, lamiendo le agradecido. Así es que cogiendo al can, se lo llevó de guardián a la sede del partido. Aplica pues el refrán, que surge de todo eso. No dejes que un Doberman, no dejes que un Doberman se te cuele en el congreso. No dejes que un Doberman, no dejes que un Doberman se te cuele en el congreso.